Hoy el Partido Socialista definirá con qué sector pactará para la elección de consejeros y consejeras constituyentes. En la antesala de esta decisión, su secretario general Camilo Escalona acusó intervencionismo de parte del gobierno a la decisión que tiene que tomar la tienda. Para hablar del tema nos acompaña el diputado Leonardo Soto, vicepresidente del PS. Diputado, ¿cómo está usted? Muchas gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás Nicolás? Buen gusto saludarte. Gracias por acompañarnos, me imagino que están con harta conversación, harto diálogo. Y le hago la pregunta, harta discusión, ¿o no? Porque uno siempre escucha esta frase de las dos almas del oficialismo. Pareciera que también hay dos almas o de unos pirones bien distintas con respecto a si hay que ir en una lista o en dos listas, ¿no? Bueno, es una decisión muy compleja. Sí, pues una decisión muy compleja que yo diría que tiene dos dimensiones. La primera tiene que ver si el Partido Socialista va a ser arrastrado a una división de listas, a una división de la alianza de gobierno. Nosotros hemos sostenido oficialmente que la postura del Partido Socialista es que este no es momento de dividirnos, no es momento de fragmentarnos y enfrentarnos entre nosotros. Por eso creemos que el camino más conveniente para el gobierno, para la gente, para el país, para el progresismo, es que vamos unidos a enfrentar juntos esta elección de consejeros constitucionales. Que de esa manera no tan solo se mantiene la unidad necesaria para que pueda funcionar un gobierno, sino que también se producen muchas virtudes electorales. Es decir, hay mayor electividad de consejeros constitucionales si es que va en lista única versus ir en listas separadas. La división a nosotros no nos conviene y la división del punto de vista político y electoral es casi apretar el botón de autodestrucción del progresismo. Por eso nuestra postura es unidad. Ahora, esa es la postura de usted como vicepresidente, pero hay que esperar a ver cuál va a ser la definición finalmente que se tome hoy o en las próximas horas, ¿no? Y ahí está el diálogo y la discusión que yo apuntaba y que no es para nada fácil. No hay una decisión tomada, a eso me refiero. No, hay una noticia en desarrollo, hay una fecha tope que es el lunes 6 de febrero. Así es. Ese día se inscriben las listas electorales. Ese día es el punto ya de no retorno donde se va a tomar la definición final. La postura que yo estoy reflejando en esta entrevista no es mi postura, es la postura oficial del Partido Socialista. El día sábado nosotros nos reunimos con más de 100 delegados de todo Chile y hubo una sola mirada, que hoy día es el momento de unirnos, enfrentar juntos todos los eventos que vienen de ahora en adelante. Y no debilitar al gobierno con una disputa interna de identidades políticas, como se ha dicho, buscando hacer prevalecer unos sobre otros, cuando lo que Chile necesita simplemente es que el progresismo se una para respaldar al gobierno y para mejorar la vida de todos los chilenos y chilenas. Entonces, si esa visión ya está definida, para quienes nos ven a esta hora y para dejarlo más claro, ¿por qué sigue la discusión entonces? ¿Por qué no hay un vamos con la provincia, que sería justamente la visión que usted dice se tomó con los distintos delegados del PS? Bueno, algunos sectores políticos, particularmente el PPD, ha sido muy persistente en señalar su no disponibilidad a ir a una lista única. Claro, que ahí no se cumpliría con esa unidad que ustedes buscan, unidad oficialista. Claro, la unidad que nosotros queremos y que creo yo que necesita al progresismo y a este gobierno, no se impone por decisión unilateral ni tampoco se decreta, se construye entre muchos, depende de otros también. Y lamentablemente hay un sector del PPD que hasta ahora ha sido muy intransigente y ha tratado de imponer su propia visión de ir separados, de tener identidades muy distintas al resto del gobierno y enfrentarse en una competencia electoral que yo creo que evidentemente va a abrir la puerta para una disputa, no tan solo en la convención constitucional, sino que también en todo el gobierno y también en el Congreso. Entonces, todo lo que hemos construido de unidad parlamentaria en el Congreso, que igual es muy frágil, sin duda arriesga de venirse abajo con esta disputa sobre identidades al interior del progresismo. Y bueno, todos estos días hemos dialogado con el PPD y con las demás fuerzas políticas, con el Partido Liberal, con el Partido Radical, para hacerles ver las bondades para todos de que podamos enfrentar juntos esta elección. Claro, o sea, finalmente al Partido Socialista, lo voy a poner en palabras para tenerlo en claridad, digamos, lo que complica esta decisión es que sus socios históricos miran de una manera distinta lo que podría ser ir con, digamos, la firme, digamos, un buen chilero, con la pro dignidad a la elección de consejero. Ese es el punto, lo que definieron los socios. Ese es el punto de desacuerdo, es el punto de quiebre. Porque el Partido Socialista podría decir, bueno, allá con ustedes nosotros vamos a ir con nuestros aliados de gobierno y unidad, por lo menos, con nuestra postura. Sí, no se trata de ir con uno o con otro, se trata de lograr algo que es muy sensato hoy día, que es ir todos juntos. Porque, Nicolás, hay que tener presente que esta elección de consejeros constitucionales se hace con las reglas de la elección del Senado. Se eligen de las 16 circunscripciones del país, en 13 se eligen a 2 y 3 consejeros constitucionales. Y si una lista, por ejemplo, de socialismo democrático, que va sola, separada del resto, sale cuarta en la votación de listas, evidentemente en 13 circunscripciones va a llevar cero electos. Y por eso creemos que también electoralmente no es una buena decisión. Es casi irse voluntariamente al precipicio electoral con un riesgo de prácticamente no elegir a nadie. Por eso creemos que la sensatez hoy día tiene que primar en la alianza de gobierno y tenemos que construir un etos colectivo, un nosotros, un sentido de comunidad para poder, primero, conseguir una constitución que más se acerque al progresismo chileno y a la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas. Y segundo, también que le demos estabilidad al gobierno en el cual formamos parte, tanto ellos como nosotros y todos, para poder cumplir los compromisos que se tienen con los chilenos y chilenas. Ahora, es muy interesante lo que usted dice y también dentro del análisis. Aquí hay, siempre cuando vienen elecciones hay pactos electorales que muchas veces duran la elección y luego vamos con otro tipo de pactos. Aquí usted apunta desde la visión del Partido Socialista a un pacto electoral, que ir separados no sería conveniente para las fuerzas de izquierda, pero también desde el punto de vista de la unidad del gobierno y la experiencia que se tuvo durante este primer año en lo que fue la labor parlamentaria de, insisto, las dos almas, como se dice en el oficialismo. Así es. Mire, cuando compiten estas dos almas en una elección, naturalmente se tratan todos de hacer prevalecer y la manera de hacerlo es buscando amplificar las diferencias que existen entre uno y otro, exhibiendo los errores que se han cometido y de ahí hay un paso muy cercano para que se comiencen las descalificaciones y ahí un metro más allá está simplemente pelear en el fango. Y eso que parece como natural ya se está viendo. Basta ver de qué manera Guido Girardi dijo que se iba a enfrentar esta elección cuando ni siquiera se ha inscrito una o dos listas. Dijo que una lista sería la lista de los indultos a delincuentes y Guillermo Tellier dijo que la otra lista sería la lista de Soquimich. Eso es un tráiler, lo anticipo, una sinopsis de lo que puede ocurrir en la elección si vamos en listas separadas y en todo el gobierno y en el Congreso. Y evidentemente Chile no necesita peleas de políticos. Está cansada de este tipo de disputas que a nadie le interesan. Muy lejos de solucionar los problemas de todos los chilenos. Oiga, diputado, le hago una pregunta y vamos también analizando ahí desde también su postura como vicepresidente de la tienda. ¿Puede el gobierno intervenir en esta decisión que tiene el Partido Socialista o de otros partidos de la coalición? El gobierno no debiera interferir ni tampoco tratar de influir en esta elección. No lo ha hecho, incluso es más. Bueno, yo de acuerdo a los antecedentes que manejo, Analia Uriarte, que es la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, ha sido muy clara en varias entrevistas donde ha dicho que los partidos políticos tienen que decidir sobre las listas electorales y que el gobierno no forma parte de esas listas electorales, sino que el gobierno está empeñado simplemente en gobernar, en sacar su agenda parlamentaria y territorial adelante y ha puesto una especie de muro cortafuego entre lo que ocurra en el mundo de los partidos políticos en esta elección y el propio gobierno, lo cual me parece muy saludable porque no debieran los problemas de los partidos políticos arrastrar al gobierno a este fango que a veces se produce en las disputas particulares de cada colectiva política. Dejemos de lado el concepto de intervención. Pero hablemos sí de presión o influir, porque si escuchamos a la ministra de la Secretaría de Gobierno el día de hoy que habla de un hecho consumado que van a ir en dos listas, luego al secretario general del PS que dice que esto no ayuda para nada. Estuvo también en Canal 24 Horas la ministra y decía, no hay intervención, hay ratificación de un hecho, evidentemente el gobierno le interesa de sobremanera lo que puede ser la definición del Partido Socialista. Yo creo que el gobierno no tiene ninguna voluntad ni actos concretos de intervención en esta elección. No debiera hacerlo, no es saludable y puede salir trasquilado si se involucra en estas disputas. Pero puede influir porque dejemos la intervención. Yo sé que ahí es un concepto que no es fácil en política hablar de intervención, almuerzo en la vida también. Pero influir, estaba leyendo aquí por ejemplo en la tercera PM, se habla de un almuerzo del presidente Boric en su casa con los presidentes de los partidos PS, PPD, Partido Liberal y Partido Radical, donde se le pidió un último esfuerzo al socialismo democrático para ir en una lista única. Eso es influir, ¿no? Mire, el gobierno de Gabriel Boric y todos sus ministros y todo el aparato público que está trabajando por los chilenos, no surgió desde Argentina o de otro planeta. Es expresión también de estas coaliciones políticas. Todos son representantes de la pro dignidad, el Partido Comunista, socialista, de todos los que acompañamos a Gabriel Boric en la última elección. Y por eso es natural que exista no influencia en intervención, sino que interés, interés del gobierno en el resultado de este proceso electoral. Ahora, una cita reservada del presidente Boric es distinto, ¿no? Y no digo que sea malo, pero que evidentemente hay un tema que ha sido clave y ha sido mencionado también por parte del Ejecutivo con sus socios de gobierno. Mire, el interés del presidente Boric sin duda tiene que ver con que se trata de partidos que integran su coalición. Sería bastante extraño que el presidente Boric se fuera de vacaciones y no le interesara lo que está haciendo su coalición, más todavía cuando se trata de elegir a nuestros representantes en el Consejo Constitucional. Lo mismo ha ocurrido con la expresidenta Michelle Bachelet. Mire, ella prácticamente sin necesidad de mostrar nada a nadie, el fin de semana, el día sábado, en plena desarrollo del Comité Central del Partido Socialista, decidió ponerse a disposición de una lista única. Decidió jugarse su capital político, si se quiere. Pidiendo una lista única, de hecho, también. Pidiendo una lista única para poder enfrentar el tremendo desafío que tenemos como chilenos todos de construir una buena y amplia Constitución que pueda reconstruir nuestro pacto con la universidad. Una visión muy distinta a la del presidente Lagos, digamos, desde la otra vereda, que va muy en la mano con lo que ha sido lo que usted decía al principio, el PPD en ese sentido, ¿qué complica al PS? Bueno, Ricardo Lagos tuvo una postura distinta, más bien llamando a la división y a la fragmentación entre las distintas almas, como dice usted. Pero son distintas miradas, todas legítimas, sobre un hecho que es gravitante para todos, que es en los problemas políticos que tiene hoy día nuestro país. Y me parece bien cuando todos los interesados dan su opinión de manera reservada, como lo hace el presidente Boric, buscando, sin duda, que se tomen las mejores decisiones. Pero mire, Nicolás, más allá de lo que digan unos y otros, lo que haga el Partido Socialista lo vamos a resolver en pocas horas más en la Comisión Política, que es el órgano que ha sido mandatado para tomar esta decisión. Así que ahí está la decisión. Claro, realmente la institucionalidad aquí. Eso es. Nosotros creemos en nuestra democracia interna, hay 27 delegados que vienen de todas partes de Chile, hay parlamentarios, están en nuestra directiva, y entre todos vamos a abrir un debate y vamos a votar, sin que esté presente ninguna otra autoridad externa a nuestra formación política. Oiga, diputado Soto, y agradeciendo, por supuesto, estos minutos en este diálogo que van a iniciar ahí en la Comisión Política. Usted lo delizaba también, lo que es el futuro de la coalición de gobierno. Y recuerdo una entrevista en Mercurio al presidente de Comercio Social, el diputado Ibáñez, él decía, habría que haber una, no me acuerdo bien el concepto, me voy a perdonar, pero una reprogramación, un cambio que signifique terminar con la pro-dignidad. ¿Perdón? Un cambio de ciclo político. Perfecto. Un cambio de ciclo político y que debería ser liderado por el Partido Socialista. Eso también es expresión desde los socios, ¿no? Mire, una idea de Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, que tiene varias evaluaciones del punto de vista nuestro. Por supuesto, no nos gusta que estas propuestas, que pueden ser muy interesantes, aparezcan a seis días de una inscripción electoral, porque claramente parece estar motivada por el deseo de influir en nuestras decisiones. No se puede separar, digamos, al contexto. Claro, claro. Y también que se haga, no a través de una reunión formal, aquí al interior de nuestra colectividad. Nosotros tenemos domicilio conocido, ellos han estado muchas veces en nuestra sede y nada han dicho, sino que nos plantea esta idea que puede ser interesante, pero la hace a través de un medio de comunicación escrito, por un diario nacional. ¿No lo había escuchado usted, eso desde el diputado Ibáñez o otros integrantes del partido de la Provinidad, esa idea, esa evaluación que se podría dar en los próximos meses? ¿No se había conversado en algún minuto? ¿El comité político, por ejemplo? No, no se había conversado, no había habido ningún diálogo, ninguna reunión con ese objetivo. Y él dice cosas bien interesantes. Dice que a prueba de dignidad ya cumplió su ciclo y prácticamente a prueba de dignidad ya murió. Como coalición política, esta primera alma que hizo usted, este primer anillo, ya dejó de tener justificación y dice él, hay que avanzar a un nuevo ciclo político. Lo que pasa, y lo malo de todo esto, es que él dice que desearía Convergencia Social formar una nueva coalición con el Partido Socialista, incluso liderando a nosotros. Pero se olvida, digamos, que para poder darle sostenibilidad a este gobierno, para que le vaya bien, se necesita mucho más que Convergencia Social y el Partido Socialista. Él excluye en su invitación, por ejemplo, al mismo PPD, el cual necesita y al cual le pide que dé pruebas de unidad. Lo excluye en esta invitación, excluye al Partido Liberal, excluye al Partido Radical. Y yo creo que uno no debiera excluir a otros. Este es un síntoma bien potente, perdón, diputado, de lo que hemos estado conversando todo este rato, de por qué la definición del PPD de ir separado de a prueba de dignidad en la elección de consejero. O sea, es bastante claro eso, un síntoma. Sí, pues le da la razón un poco al PPD, que se queja del maltrato, del ninguneo y de la poca consideración que tienen a prueba de dignidad sobre el PPD. Mire, nosotros en eso solidarizamos con socialismo democrático, nosotros también al Partido Socialista y al PPD y a varios más, también a prueba de dignidad nos dejó esperando hace más de dos años en las puertas del servicio electoral para inscribir las candidaturas primarias, presidenciales. Cuando Álvaro Gisalde dijo no se humille al Partido de Salvador Allende. Y también a prueba de dignidad tiene que estar consciente de su conducta pretérita, de su conducta anterior y el daño que también ha causado a la falta de confianza que hoy día existe entre las dos coaliciones. Por eso la complejidad, no la complejidad, voy a poner otro concepto, sino lo relevante de este episodio que va más allá, digamos, de la propia elección de consejero o consejera y los nombres que se van a plantear por parte de las fuerzas políticas. Finalmente, si se van rebarajando y si las confianzas se van sosteniendo, no, digamos, hay que verlo desde el punto de vista desde lo político. Sí, desde el punto de vista político las confianzas están bastante rotas, están bastante rotas, se ha dicho, algunos dicen que hay camas separadas, usan todo ese tipo de expresiones y yo creo que en parte hay razones para eso. Lo que está haciendo el Partido Socialista con un sentido de responsabilidad y de sensatez que nos da nuestra visión histórica, que nos dice que en este momento hay que cerrar filas con la unidad y con buscar ver lo que nos une más allá de lo que nos separa y por eso estamos estableciendo esta necesidad de tener un puente entre estas dos almas de la alianza gobierno para que podamos seguir sosteniendo el gobierno y resolverle los problemas a los chilenos y chilenos que es lo más importante. Por último, diputado, se espera definiciones entonces en las próximas horas hay una visión relevante desde el Partido Socialista pero usted decía le hago la pregunta la definición podría ser hasta el día que haya que llegar a presentar las listas al servicio electoral ¿se podría dar esa situación y qué significaría? Bueno, los caminos para la división para enfrentarnos unos con otros siempre son más fáciles incluso son más excitantes producen más atracción la pelea la guerra política a veces incluso ocupa más titulares en los diarios los caminos los caminos de la unidad siempre son menos interesantes son más difíciles pero sin duda son más responsables sobre todo con los chilenos y chilenas y por eso el Partido Socialista va a aprovechar todos los espacios que tiene para poder lograr esta unidad que es tan necesaria para darle un buen gobierno a nuestro país. Pero usted lo ha dicho y también lo que fue los diálogos anteriores con parte de la directiva y también de los consejeros del partido ir con la prueba de dignidad es el camino ahora eso no está 100% claro ¿no? No está zanjado y el Partido Socialista hoy día tiene que tomar dos decisiones una si persiste todavía en la unidad si queda espacio para seguir conversando y persuadiendo al PPD o a otros partidos de las bondades que tiene la unidad para sostener a este gobierno y segundo en el caso que fracasemos y se reconozca ese fracaso no hay unidad hay que ver sin duda que va a haber dos listas y tenemos que decidir qué camino toma el Partido Socialista con quién va y ese tipo de análisis y reflexiones y decisiones se van a tomar en nuestra orgánica interna exenta de cualquier intervención y siempre pensando en el interés de Chile y por supuesto del progresismo Diputado Leonardo Soto nuevamente muchísimas gracias por su tiempo y estamos muy atentos entonces a esas definiciones en el Partido Socialista que le vaya muy bien diputado un gusto bueno muchas gracias que tengan buena tarde igualmente gracias 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 gracias